Buenas tardes chicos, soy Traxum, se den bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, diario de desarrollo número 76, bastante loco pensar ya que nos aproximamos poco y poco a la cifra de 80 diarios de desarrollo, y seguimos con el contenido del parche 1.2, concretamente hoy, pocas novedades, sinceramente hoy nos van a hablar de las mejoras de rendimiento que ha habido para el juego, entonces es típico diario de desarrollo un poco fumado, que yo creo que le suele interesar más a la gente, que le suele molar el trasfondo de estas cosas, rollo programadores, modders, etc. Y sí que es cierto que en principio con la versión 1.2 hay mejoras de rendimiento, pero bueno, recordad que en principio el día 6 de marzo debería lanzarse de forma oficial el parche, entonces nos queda como esta semana y una más de diarios de desarrollo que no van a ser ya muy candentes. Después se lanzará el parche y espero ya que nos empiecen a hablar del 1.3 que ya tengo un poquito más de chicha, y vamos, que yo mismo, no sé vosotros, te dúmenlo en los comentarios, pero yo mismo estoy esperando, ni siquiera creo que vaya a jugar mucho al juego, hasta que se avance mínimo el 1.3, porque quiero esperar eso a que mejore bastante para volver a darle caña, porque es un juego que me ha gustado, me ha gustado bastante de lanzamiento en cuanto a lo que viene a ser el core del juego, lo que viene a ser la actividad principal que haces en el mismo, pero sí que es cierto que el juego no está para nada exento de problemas, que muchos de ellos están siendo atacados con este parche, el rendimiento era uno de ellos, también hemos visto cosas como la agencia con la IA, que la IA haga ciertas estupideces, bugs numerosos, temas de interfaz, temas de la guerra, etc. Entonces bueno, parece que va por el buen sentido el parche, eso sin duda, y como digo, pues hoy se centran a hablar un poco del rendimiento, ¿no? Dice que en algunos casos el rendimiento va de cuántos frames por segundo puedes conseguir, otros nos hablan pues de cuántos ticks puede hacer tu juego por día, por así decirlo, ¿no? Un tick básicamente es cuando pasa un día en CK3 o en EU4, en Joy4 es una sola hora, eso es un tick, en Victoria 3 cada tick son seis horas, un cuarto del día, ¿vale? No todos los ticks son iguales, unos suceden con más frecuencias que otros, otros tienen otras categorías, en Victoria tenemos ticks estándar, ticks diarios, ticks semanales, ticks mensuales y ticks anuales. Este es un poco el rendimiento de ticks que había y la velocidad a la que se desarrollaban o algo así. Esto es un poquito la representación de cuántas tareas desempeña el juego con cada tick y según qué tick es. Dice que unos dependen de algunas cosas pequeñas, otras de unos pocos valores, como veis pues lo que os he dicho, diario desarrollo fumadilla, ¿vale? Por ejemplo aquí la frecuencia con la que se actualiza cada cosa, ¿no? Con la que se actualiza el empleo y aquí por ejemplo vemos con la frecuencia con la que se actualiza el presupuesto del país y vemos pues eso, si son semanales, estándares, anuales, mensuales o diarios, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco una captura de un tick semanal entre una 1890 o algo así. Es que, tío, o sea, no tengo ni puta idea de qué está hablando aquí, sinceramente, chicos. Pero bueno, como digo, aquí pues estamos viendo cómo es la tarea de la actualización de empleo cada cierto tiempo, ¿vale? Dice otro que esto es... que el juego es bastante más complejo que Crusader Kings 3, por ejemplo, entonces que tiene muchas dependencias de cosas que tiene que calcular el juego internamente, muchas más que Crusader Kings 3, eso es algo que ha afectado al rendimiento del juego. Dice también que varía bastante el juego según estás jugando con un país pequeño como Luxemburgo o uno grande como Rusia. La idea, obviamente, es que funcionen bien. Ya vamos a ver las mejoras. Dice que algunos nuevos cambios de interfaz que han ido llegando. Aquí vemos la construcción, ¿no? Como la podemos ver aquí y si está siendo pública o privada. Y parece que... mirad el proceso, ¿no? Este sería el juego estándar. La parte de arriba. Y vemos como abajo, la parte moderna es mucho más rápida, con la misma industria, más o menos, ¿no? Sin ser una locura de rápido, pero va mucho más rápido. Hasta luego. De hecho, mirad, estamos aquí ya por finales de marzo y aquí seguimos a principios de marzo. Esto más que la fecha, lo que está afectando es la cantidad de industria que hay, ¿no? Dice que gracias a una mejora gráfica, a una optimización gráfica, el juego va más rápido. Es algo que han conseguido afectar mucho. Esto me sorprende, chicos, ya pensando que era el futuro, porque yo algo que pensaba que querían hacer mucho con Victoria 3 era introducir muchos elementos gráficos, ¿no? El rollo que querían introducir cosas como la contaminación, maravillas, tipos de unidades, tropas, ropa distinta para los personajes, etc. Entonces, ahora tengo mucha curiosidad por saber hasta qué punto se va a ir actualizando visualmente el juego. Porque recordad que hay anunciado... Bueno, ya hay un pack de edificios para Estados Unidos y creo que se viene un pack de arte en algún momento. Entonces, claro, si el arte y todo el tema gráfico afecta tanto al rendimiento del juego, pues yo no sé hasta qué punto podrán introducir elementos gráficos, ¿me explico? Y aquí estamos viendo abajo la versión 1.2 y arriba la versión 1.1. Dice que va mucho más rápido, ¿no? La semana que viene nos hablarán de las mejoras a la guerra, hechas en la 1.2, incluyendo la nueva característica del objetivo estratégico, que yo mismo no la he probado en la beta todavía, entonces tengo bastante curiosidad. Yo lo que intuyo es que con los objetivos estratégicos, mi teoría es esa, ¿eh? Que vas a poder indicar a la IA, oye, desembarca aquí, oye, quiero que invadas esta provincia con cierta prioridad, oye, quiero que te centres en defender X estado, porque como nos den por ahí, nos la van a liar, y eso pues le puede dar cierta profundidad estratégica, ¿no? Obviamente, en plan, que no te hagan un desembarco y te limpien estilo Jody 4, que tú puedas pillar desprevenido a uno, porque yo que sé, tiene que ser tu aliado entreteniéndolo en el frente, y tú le desembarcas por detrás, y se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Decirle que defienden montañas en vez de defender en llanura, porque eso afecta al juego bastante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y bueno, poco más, pues eso, que esperéis que el juego vaya mejor en el 1.2. Yo por lo que he estado leyendo, de comentarios de la gente y tal, tampoco es una locura. En plan, que el juego tarda más en empezar a ir mal, pero acaba yendo mal en algún punto igualmente, ¿vale? En plan, no es tan bestia como antes, que era llegar a 1890 y ya empezaba a ir mal, pero que por lo visto, pues un poco más tarde, pues empieza a ir mal, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Un poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.